La montería es más que una simple cacería, es nuestra razón de ser, nuestra tradición y nuestra pasión. Es una danza emocionante que conmueve al más duro de la sierra y que evoca el encuentro entre el ayer, el hoy y el mañana. Es el legado sagrado que nos dejaron nuestros antepasados, una joya única que hemos sabido conservar hasta el siglo XXI. La montería no es otra cosa que el reflejo del trabajo en equipo y del amor incondicional por nuestros perros. Y quien se atreva a decir lo contrario no ha entendido nada. ¡Vámonos! Desde hace siglos, el campo español es el escenario de una de las obras más emotivas jamás creada. Perros, perreros, monteros y animales salvajes comparten escena. Y el papel de los unos no se entiende sin el de los otros. Desde siempre y hasta pasado el ecuador del siglo XX, la montería era un acto social. El propietario de la finca invitaba a sus conocidos, quienes aportaban sus realas para cazar las diferentes manchas de la zona. El perrero de la época era un trabajador más, siempre al servicio del dueño de la reala. Los perros se desplazaban de una mancha a otra a pie, todos atados y sin salirse de la trocha marcada. Además, era costumbre que llegaran a la finca la noche anterior a la montería y descansar en alguna de las casas del cortijo. Allí se les proporcionaba algo de comida y cama, también para sus perros. Los viajes de la época eran tremendamente duros, pero como siempre se ha comentado en el monte, los realeros están hechos de otra pasta. Siguiendo una evolución lógica, ahora todo ha cambiado, pero la esencia se mantiene intacta. Las caballerías han sido sustituidas por camiones y remolques, y los perros disfrutan de las máximas atenciones durante los 365 días del año. Un sacrificio formidable, solo al alcance de personas que viven en exclusiva para el campo y sus perros. Hombres y mujeres valientes, de raza, que no dudaran en partirse el pecho o jugarse la vida si uno de sus compañeros está en riesgo. Viajamos hasta el corazón de Extremadura, cerca de la frontera con Portugal, con la firme intención de transmitir cómo es la montería española en el siglo XXI a través de una de sus figuras más relevantes, la reala. Estamos en la localidad cacereña de Brozas, y si el viento nos lo permite, vamos a vivir otro día fantástico de caza de la mano de Browning y Caza Planeta. Esto es Días de Montería. Los días previos había llovido a mares, pero este despertó fresco y sin visos de descargar agua. Alberto Muñoz, capitán de montería y responsable de la empresa Caza Planeta, nos había citado a las 9 de la mañana en un prado a pie de carretera, donde un café caliente y migas con huevos nos esperaban humeantes. Las caras de los monteros que poco a poco iban llegando eran un reflejo de lo que estaba por venir. En años anteriores, esta misma mancha había sido el escenario de varias monterías de postín, en las que venados, gamos, muflones y jabalís habían deparado increíbles lances para el recuerdo. Mientras tanto, los perros esperaban en sus camiones. Es la calma antes de que se desate la tempestad. La mayoría de monteros ya conocen qué lugar de la mancha les tocará defender. La suerte está echada. Veremos si les sonríe o les es esquiva. Hoy, nuestras cámaras acompañarán a Juan Manuel Pulido, un real héroe. extremeño, apasionado de los perros, que lleva más de 30 años batiendo los jarales y dehesas con sus recobas. Es que hemos cazado nosotros en el mes de octubre 22 budías, 22 monterías. En 30 días, 22. ¿Está a 30 kilómetros para ir? Hostia, vámonos, solo a 10 y media. ¡Tira detrás de mí! Yo realmente soy cazador desde que nací. Como todo chaval que vive en un pueblo, yo empiezo cazando en mi pueblo. Cazamos pues como se cazaba siempre. Tenemos los perros sueltos por el pueblo. Salíamos andando desde casa, desde que tenía 10 años. Y luego ya, con 16 años, 15, 16 años, cuando yo me inicio en el mundo de las realas. Nosotros tuvimos fortuna. Íbamos de traviesa, por lo que salíamos los últimos. Eso es, muchísimas gracias. Está todo. No tengo. Me apoyo en el árbol. ¿No recoges tú, verdad? Sí. Venga, suerte. Una vieja encina caída marcaba la posición de la parada. Y servía de improvisada pantalla en un tiradero de esos con los que siempre sueñas. 360 grados de praderas verdes, salpicadas de encinas y alguna vaguada entre loma y loma suave. Mira, a más, a la izquierda. Ángel, ángel, el venado. Está en el viso. Ahora lo puedo tirar al viso, tío. A ver si viene más venado. Mientras cargaba el rifle, una pelota de ciervas acompañadas por un único venado entró por nuestra izquierda. Primero haciendo viso. Después, protegiendo a su macho en el centro del grupo. Imposible disparar. ¿Lo tienes? Voy. A ver si se para. Oye. Está con hembras. No puedo. Está rodeado de hembras. No puedo tirar. ¿Qué? Vale. ¿Y entonces? Nos quedamos un poco más en el alto. Eso. Suelta. Y me voy a buscar el salón. Te vas a buscar el salón derecho y ya tiras para arriba. Ya este me lo llevo yo para abajo. Venga. Vale. Los nervios se mascan antes de la suelta. Pulido recuerda que en el monte no siempre sale todo como tienes planeado. La situación más dura que he sufrido como raro es que me pegaron un tiro cazando en una montería con los perros. Fue en una montería de invitación a escasos 10 kilómetros de aquí cazando para la propiedad y siete amigos con tan mala suerte que una bala perdida me alcanzó. Me entró por el pecho, me salió por la sila, me entró por el brazo y me salió por el húmero. Fue en 30 días hospitalizado y 11 meses de rehabilitación. Me destrozó el húmero, el brazo. Me lo destrozó. Si no fuera por afición ya lo hubiera abandonado. La afición es... Yo el día que pierda la afición me quito de los perros. Por fin, a las 11 de la mañana, se abrieron los portones y perros al monte. ¡Vámonos! Es un baleto. ¡Ah, perrillo! ¡Ah, perrillo! ¡Ah, perrillo! ¡Ah, perrillo! Y va Aguadita, por la que nos ha dicho el postor que suelen cortar las reses. Y nada más llegar sin tiempo a cargar el rifle prácticamente, quieto, 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 un venado detrás de ti. Como se iba diciendo, el puesto es precioso y nada más llegar sin tiempo prácticamente a sacar las balas del Makuto, nos ha entrado una pelota por detrás de unas 60 o 70 ciervas, en las que solo iba un macho. Y lo hemos tenido todo el rato. Lo hemos tenido todo el rato por el viso. ¡Ahí va Aguadita! ¡Ahí va Aguadita! ¡Ahí va Aguadita! Es lo que van haciendo los perros. Y no me gustan los perros que cazan de vista. Me gusta el perro que caza de rastro y que tiene afición que acosa la caza por el rastro. ¿Sabes? No por la vista. Hoy evidentemente estamos en una finca que no tiran muy apretada de monte. Hoy han venido perros que cazan más ligeritos, ¿sabes? Hoy estamos cazando con el Browning Maral 4X. Un rifle de acción rectilínea, como podéis ver impresionantemente bonito, de madera de nogal, grabados por el lado derecho de un jabalí y por el lado izquierdo un cuerpo precioso. Y estamos cazando con estas balas. Las Winchester calibre 30.06 son las Extreme Point de 180 grains. Y la peculiaridad que tienen estas balas es, como podéis ver aquí, su punta de polímero sobredimensionada con mucho más diámetro de lo habitual. Expanden rapidísimo y para tiraderos amplios, sin mucha maleza como este, es perfecta. Es una bala perfecta para cazar en montería. El calibre también lo es, un 30.06, todos seguros que habéis cazado alguna vez con él. Y 180 grains, que para parar a los venados, a los gamos y a los jabalís, pues es más que suficiente. Por otro lado, le hemos montado un visor de la marca Kite Optics. En este caso es un modelo V6 de 2 a 12 por 50 con retícula iluminada. Y tiene una peculiaridad este arma. Y es que Aguirre nos lo ha facilitado con un doble montaje. Cuenta con las monturas Nomad que simplemente desplazando esta palomilla podemos quitar el visor y cazar con el Kite Optics K1. Un visor de punto rojo que no molesta en absoluto cuando quieres tirar con el visor tradicional encima, pero que si tienes un puesto cerrado o un puesto con mucha maleza o un tiradero corto, es la opción perfecta para ejecutar tiros rápidos. Y te permite además repetir el disparo con el cerrojo rectilíneo de forma sencilla. Así que es un equipo de montería ideal. Bueno, a ver si te echamos algo. Suerte. Bueno, ha habido bastante movimiento. Lo que pasa es que muy largos las reces. Y sobre todo al otro lado del río que no se les puede tirar porque no se pueden recoger. Pero está habiendo muchos tiros, sobre todo en la parte de arriba. Así que está siendo entretenido. ¡200! Joder. Y no las ha podido tirar para romper la pelota. El cupo era claro. Dos venados y elegir entre un gamo o un muflón. Pero si abatíamos uno de estos dos últimos, solo teníamos derecho a un único ciervo. Una pelota de hembras, ciervas y gamas que compartían ruta con algún bareto despistado entró de frente. Ni un solo venado. Ni un solo venado. por el medio. El primero, ¿vale? Bueno, como habéis visto Hemos tenido el primer balance del día Nos han pasado No sé si decir exactamente la cifra Pero 60, 70 ciervas y jamas También venían en el grupo Muy cerquita del puesto Hemos estado mirando, no venía ningún macho Ha sido un momento impresionante Recordad que estamos cazando en una finca Completamente abierta Así que el mérito es enorme Y justo por detrás del grupo Venían dos gamos, una collera de gamos Dos machos Uno era joven, pequeño Y el primero era más bonito Es el que hemos disparado Le he disparado en tres ocasiones Yo creo que le he pegado en dos de ellas Y ha sido un lance espectacular de montería Aquí en una dehesa impresionantemente bonita Así que a ver si tenemos suerte Y nos entra algún animal más Si tenemos más opciones Ver para creer Mientras contaba a cámara Cómo fue el lance del gamo Un venado de 10 puntas rompió por mi izquierda Alcanzándolo en el último de los tres disparos Y siendo rematado por un puesto vecino No soy muy dado al perro de agarre Sé que es fundamental En una reala Estamos de acuerdo que cuando se para un cochino Tengo un par de colladas de alano Y con eso creo que voy bien Pero para mí El que tiene que matar la caza Es el que paga un puesto Porque al final cazas con amigos Cazas con tu familia montera Ver disfrutar a un amigo Que le entre un cochino en su puesto Que le entre un venado en su puesto Y vayas a la junta de carne Y te reconozca tu trabajo Por eso ya es el cun El cun de todos ¿Sabes? Enhorabuena Muchas gracias Ha sido al ponerme Que he visto un montón de ciervas ahí Y el venado ¿Y guarro no ha visto ninguno? No Los guarro estaban para aquí Pero ese venado ha bajado la catedra Con dos ciervas Y luego he echado yo para arriba Y le he visto hacer el puesto ¿Le has visto de salir? Y dices que va Digo, pues ese venado está costado Entre la Mari y nosotros ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, yo creo que llevaré cerca de 30 años ya con los perros Y esto es una afición que tienes que nacer con ellas Si no, esto es una cosa vocacional Esto es pura pasión Aquí, esto es un sacrificio diario No solo el día de la caza Y el día de montería Son todos los días del año Los animales comen todos los días Hay que atenderlos Económicamente es una ruina Esto es puro romanticismo Esto es lo que tiene por dinero Lo tiene que abandonar Esto... Si apuntáramos gastos e ingresos Estamos en menos... En negativo Con el cupo hecho Apareció este precioso gamo Una carrera imposible de olvidar La montería se acaba Y hemos tenido un puesto de esos que no se olvidan Por delante de nosotros Han pasado más de 100 animales Hemos cazado en una finca abierta Aquí no hay ni muros Ni vallas que retengan a las reses Lo que habla del excelente trabajo de la organización Y de los perreros Espera, espera, espera Ya está dentro la barufa Ahora toca un descanso más que merecido Mientras regresa toda la manada Pues bueno, para que estén los animales Para que reposen aquí un poco No entren al remolque tan agitado Y aquí los perros descansan un poco Y bueno, es una forma de tener aquí los perros tranquilamente Mientras vienen los otros Espera Espera Un buen plato de judías, como manda la tradición, es perfecto para recuperar fuerzas mientras charlamos con el resto de monteros, y poco a poco se va conformando el plantel. Sin embargo, para Pulido el trabajo todavía no ha acabado. Pinto está, Pinto, Montadello, Azulete, Triana, Sueño y Correlinde. Faltan dos. Dos. Amanecemos con ellos, hoy me he levantado a las cinco y media de la mañana, llegaré esta noche a mi casa, descargaré los, echaré de comer, por la mañana saldo otra vez, estoy convivo a diario con ellos, entonces no hay mejor amor que el que vive con ellos, ¿no? 50 perros no se tienen por, si no es por afición, tengo los perros en el campo, salgo con ellos, a dar un paseo, los saco a la sierra a pasear, los entreno antes de empezar la temporada... me desvivo por ellos. Entonces creo que para juzgar una cosa, antes tienes que conocerla, tienes que vivirla, y tienes que amarla. ha habido dos perros fundamentales en mi vida, son perros que no tenían raza, el perro, era un perro cruzado de puente con martín, que le dejaron unos titiriteros en el pueblo, y les recogí, el perro se llama Adersu, no se me olvida, es el único perro que he visto coger un mufloj a la carrera, y luego hay otra perra que se llamaba Miel, lista, jamás se quedó en el campo, cazaba y siempre volvía, nunca se quedó en el campo. Son muchos los recuerdos que te vienen a la mente, de tantas experiencias, de tantos días en el campo, de tanto... ahí siempre te queda el recuerdo de ese animal, ¿no? ¿sí? ¡Pues vía! Vía, vía... vía, vía. Vía, vía... ¡Vía, vía, vía... Vía, vía... ¡Vía, vía, vía! Limpiado y pronto, vía, vía... 48 venados, 22 gamos, 12 muflones y 25 jabalíes son el colofón perfecto para un día de montería inolvidable a orillas del río Salot. Otra de las enseñanzas que nos llevamos hoy es que la montería española no entiende ni de edades ni de géneros. José López de la Rosa y 96 años, yo voy al campo todos los días, hasta que pueda voy a seguir. De hecho yo me he criado en el campo pero nunca jamás he sido cazadora, a raíz de conocer a mi pareja empecé a entrarme en este mundo de la caza, bueno de hecho hoy he matado un venado así que muy contenta, habéis visto el plantel que hay hoy, la gestión que se ha hecho y esto se hace todos los años, imaginaos si esto se hace todos los años, lo que pasaría si esto no se hiciera, o sea, la superpoblación que habría sería brutal, entonces creo que es algo que tiene que hacerse todos los años, en todas las fincas y mucho más. En este primer capítulo de Días de Montería hemos viajado hasta la provincia de Cáceres para seguir los pasos de Pulido, un realero hecho de otra pasta, que ha demostrado su pasión por el campo, la caza y los perros. De él hemos aprendido que para ser realero hay que valer, que le gustan los perros que cazan con el olfato en lugar de la vista y que si fuera por dinero se dedicaría a otra cosa. Además, hemos tenido la oportunidad de cazar con una joya entre las manos, el Maral 4X de Browning es un rifle diseñado para la montería, rápido y versátil, se adapta como ningún otro a nuestras sierras, cesteros y dehesas. Gracias a Browning y Cazaplaneta hemos podido vivir uno de esos días inolvidables que pronto entrarán a formar parte de nuestro diario personal. Uno de esos días de montería. Gracias. 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 Gracias.